Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dará Como yo la doy por ti Y si pudiera ser tu héroe Y si pudiera ser tu héroe Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Cuál puedo te ayudar? Me gusta cambiar en el testamento Mi esposa murió Y yo quiero todo mi dinero A mi verdadera hija No es mi hija Ah, yo veo Yo puedo ayudar con eso Gran, ¿cuándo puedo estar? Tan pronto como los documentos No quiero tomar a verdadero de un mes ¿Por qué tanta prisa? Estoy muy enferma Oh, yo veo lo siento Sí, gracias Yo sé saber tan pronto El documento de presa Gracias Gracias Take your time Hola, ¿cómo todo el resultado para tu entrevista de trabajo? Bueno, y estaba que yo no necesito el trabajo más Ustedes tienen todo este dinero Voy a utilizar Y esto es todo lo que son buenos Ay, yo estoy fuera de cerveza y bolsas de ellos Yo por qué no ir al supermercado Tú nunca haces nada bien Ir a la tienda ahora Y agarra un poco de cervezas, carnes y maíz Tú eres estúpida Porque no puedo ¿Qué necesito? Bistec y cervezas y tortillas de maíz Ahora, estúpida Hola Hola Hola, mi hija ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? No estoy bien ¿Por qué, papá? Sorry Yo tengo algo que decirte ¿Qué? Yo tengo cancer Sí Sí Mi papá tiene cancer Ay, lo siento ¿Cómo has estado? Así, así Yo encuentro un hombre Oh, tienes él un amigo ¿Qué es él cómo? ¿Él es guapo? Él es muy guapo Él es simpático Y él es muy amable No puedo esperar a conocerte Tú también ¿Qué es el recuerdo? Ah, él es un idiota No quiero lampar con él Bueno, el otro tipo es mucho mejor Recording Nosotros necesitamos hablar ¿Sobre qué? Yo quiero romper ¿Por qué, bebé? Tú estás un idiota Y Tretan mi hora Ay, lo siento Perdóname, babe No, no No estás bien Hemos terminado Hola 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 ¿Estás gay, bro? Mmm Muchas gracias por venir a mi fiesta No problema ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Este es tu nuevo novio? Sí ¿En serio? ¿Usted lo escurrió a mí? Esto no ha acabado